Estamos presentando a las 10 PM En una democracia es legítimo que diferentes actores tengan diferentes opiniones y tengan la capacidad de expresarse Si hay grupos que demandan una política en favor de los pueblos indígenas, una política en favor de la multiculturalidad Una política en contra de la explotación de recursos naturales, son demandas legítimas Lo que no es legítimo es que violen derechos de terceros para expresar sus intereses Aquí lo que también evidencia y atando los dos grandes temas del debate Es que ante la falta de un congreso que realmente sea el órgano que represente los intereses, las demandas de toda la ciudadanía Pues muchas veces los ciudadanos no tenemos un canal para expresar nuestras demandas Al final de cuentas aquí lo que estamos viendo es un sistema que a nivel político no recoge las demandas de la ciudadanía Porque el tema de los recursos naturales, el tema de los pueblos indígenas, de la multiculturalidad No deberíamos estar peleando con un bloqueo de carreteras Eso debería ser lo que debería estar discutiendo el congreso Porque eso es la función de un legislativo Por eso se llama parlamento, porque viene de hablar, de discutir, de analizar los temas de país Pero nuestro congreso que se ha convertido en un órgano de corrupción Totalmente divorciado de las demandas y los intereses de los ciudadanos Lo escucho en el debate final, Giovanni Frati Sí, coincido en ese punto El congreso de la república de Guatemala es un circo corrupto de narcotraficantes, ladrones, constructores de obra pública Habrán tal vez 5, 6, 7 diputados que se salvan Diputados y diputadas por supuesto Pero lo que el congreso representa no representa a los guatemaltecos Ese estribillo maligno y corrupto de que los pueblos tienen el gobierno que se merecen no es cierto Nuestro pueblo se merece algo muchísimo mejor a lo que tiene Y el problema es el diseño Una vez más, el diseño es el problema El diseño es el problema Y una de las respuestas más brillantes que se han elaborado en este país Ha sido la propuesta de Manuel Ayau Que obviamente habrá que discutirla, habrá que pactarla, habrá que ceder, habrá que ingresar Un toma y daca, digamos, político Pero si seguimos con el sistema como está, especialmente con la Contraloría como está Con el Ministerio Público como está Con los presidios como están Y con el organismo judicial como está El sistema solo va a seguir deteriorándose hasta llegar a implosionar Y volvernos Cuba, Nicaragua o Venezuela o algo peor Yo me quedo con este tuit de José Emiliano Orellana para cerrar la noche ¿Para qué más leyes si las actuales no se aplican? Le agradezco de verdad, de todo corazón Haber participado masivamente con nosotros a través de las redes sociales Antes de despedirme, yo le dejo esta frase Hablando acerca de los políticos Y es el pensamiento de Bertrand Roussel Que nos dice Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible Los políticos Por hacer lo posible Imposible Hasta aquí, muchas gracias Los esperamos el próximo lunes En nombre de nuestros analistas Filipe Chicola, Giovanni Frati, Hugo Novales Un servidor Juan Carlos Sandoval Que tenga usted un fin de semana Muy hermoso ¡Suscríbete al canal!